Dirigentes sindicales del municipio de Alanchito y del departamento de Colón aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y también hacen la invitación a sus afiliados a poder asistir de la manera responsable para ser aplicada esta dicha vacuna. Bueno, agradecemos primeramente a los medios que nos ayudan a transmitir esa información a los derechohabientes, también al Seguro Social por tener estas lindas instalaciones, ese espacio, a la policía, a todo el equipo de cooperantes, dirigentes de los cuatro sindicatos pananeros que estamos ayudando aquí. Sin embargo, sabemos que es bastante gente y no se le puede negar si es derechohabiente, independientemente que no sea de la tercera edad y que pueda tener enfermedades o patologías de base o enfermedades de base. Sin embargo, esto va a apretar. Estamos viendo un cuello de botella dentro de lo que es el apunte que se está trazando un poco, no decir las enfermeras, como ustedes pueden ver aquí, solo tenemos dos pacientes. Mientras, ¿cuánta gente tenemos afuera y qué tiempo podemos perder? Estamos perdiendo tres días, quince minutos. Entonces, eso, si pasaran todos de un solo, pues estaríamos hablando de minutos que podría estarse tardando si entraran seis, pero el problema es que el atraso es ahí. Es más, las carpas las están alquilando los sindicatos. Los sindicatos, inclusive, Agui, algunas otras cosas que estamos con el doctor Vladimiro haciendo todos esos gastos, eso no importa. Al final son derechohabientes, son afiliados, ex afiliados, hondureños al final. Pues lo que queremos es que se acelere, pero ustedes pueden ver que ahí es donde tenemos el cuello de botella, no es aquí. Las enfermeras están listas, tenemos ocho enfermeras listas. Hay una vacunando por el lado de los carros. Se está coordinando a lo mejor. Sin embargo, como buen holanchito, siempre vamos a tener los relajos de quien llega por último a exigir entrar de primero. Pero igual, esperamos que se vacunen todos, que las vacunas sean para todos los que estamos aquí. ¿Cuántos son los beneficiados por parte del sindicato Sotraco que estaría vacunando el día de hoy? Bueno, nosotros tenemos alrededor de doscientos afiliados que son de la tercera edad y con patología. Pero, obviamente, va a caer un montón de gente, los pensionados y todo eso. Aquí es un mar de gente. Ustedes pueden ver, la cuadra ya se llenó. Sí, como todos sabemos, usted sabe que lo que podemos decir es llamar a la calma. Sabemos que es una necesidad de la vacuna. La gente no está guardando el distanciamiento por esa necesidad de la vacuna. Todos van a ser vacunados. Solo que hay ochocientas vacunas. Sabemos que... Pero hay reglas para vacunarse. Entonces, contento de que la vacuna esté en un lanchito. Por primera vez estamos como organizador con los sindicatos, colaborando y apoyando. Y ojalá, pues, que sea de la mejor manera, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios le damos porque se dio la oportunidad de que los vacunaran. Sí, tenemos más de 60 trabajadores que vinieron hoy aquí a vacunarse. Lamentablemente la cosa está un poco mal organizada aquí. Yo creo que el seguro hubiera hecho esto no solo en un día, lo hubiera hecho varios días. Por lo menos hubiera dejado un día para la gente del pueblo, un día para la gente, los trabajadores de estándar, para que pudiéramos estar aquí porque es demasiada gente. Y entonces se está aglomerando mucha... Y no pueden entrar, pues... Ustedes pueden ver el bolote que se está armando ahí. Entonces, yo creo que falta un poquito de organización, de ver cómo hacer esto. Tal vez para la próxima se organizan y no hay este problema. Sí, damos gracias a Dios porque se está vacunando la gente. Bueno, yo ya me vacuné, gracias a Dios. Hasta ahorita no siento ningún síntoma. Primeramente Dios no me pega ningún síntoma. Con el auxilio en cámaras de Darío Valle. Yo soy Nahon Gutiérrez, para Olanchito TV, Canal 23.